El Merecure Este golpe se puede interpretar en tonalidad mayor o menor. Su estructura armónica se divide en dos partes. La primera, conocida como revuelta, lleva dos compases en subdominante. 1 en tónica 1 en dominante 4 en tónica Y repite hasta el compás en dominante para pasar a la segunda parte con 2 en tónica y 2 en dominante Repitiendo este círculo tres veces, pasando luego a hacer cuatro compases en tónica para retomar desde el principio. Aunque esta estructura es muy sencilla, basada en los grados fundamentales, el bajo puede realizar una línea más enriquecida con otras notas del acorde. El Merecure Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.